Si es el evento señores, si se termine a la orden de la salida, vamos a salir por esta puerta, van a seguir a la unidad de tango, va a continuar con audibles, invisibles, la pirena prendida y la torreta. Vamos a dar la vuelta, va a salir por allá, a llegar al malecón, vamos a hablar a la derecha, vamos a llegar hasta Valentino, vamos a dar la vuelta a la derecha y vamos a recorrer. Regresando aquí al que vamos en el acuario, vamos a bajar y aquí exactamente donde llegamos a pasar el acuario, se apaga el terreno, se les da la compó y cada quien le ha hecho el acuario. ¡Cerrado!